Valladolid albergará los premios Goya en 2024 y Granada acogerá la cita en 2025. Así se ha anunciado en la Academia de Cine en rueda de prensa. Hoy vamos a anunciar la sede de la Gala de los Goya 2024 del año que viene, que haremos en la ciudad de Valladolid. Y es que hemos cerrado igualmente la celebración de la Gala de los Goya 2025 en la ciudad de Granada. Méndez Leite ha reconocido que el alcalde de la ciudad vallisoletana, Óscar Puente, ha mostrado su insistencia por albergar la cita. Y han trabajado de una manera muy rigurosa y sin descanso en responder a nuestras exigencias que no son pocas. Valladolid es una ciudad de cine, una ciudad que cuenta con uno de los festivales más importantes y más antiguos de Europa, pero también es ciudad creativa de la UNESCO en materia cinematográfica y es una ciudad volcada con el cine. Por tanto, yo creo que Valladolid merecía recibir los premios Goya. Por su parte, el alcalde de Granada, Paco Cuenca, ha señalado que es un orgullo para ellos acoger la cita y ha agradecido que se haya confiado en su capacidad organizativa. Esta será la séptima vez en la historia en la que los Goya salen de la capital de España. En los últimos cinco años se han celebrado en Sevilla, Málaga y Valencia.